Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Somo Lirado Muñoz y bueno, pues, la verdad es que este video lo hice inspirado ahorita que estaba entrenando aquí al aire libre inspirado en ti en ti que tienes esos obstáculos en tu mente esas limitaciones que muchas veces nos las ponemos todos, ¿no? decimos, es que no tengo tiempo es que el trabajo, es que la escuela es que, es que, es que todo el tiempo el es que, ¿no? y, pues, la verdad es que nos olvidamos que el ejercicio es bien importante en todo para nuestro, para vernos bien para nuestra mente para sentirte mejor físicamente y la verdad es que puedo compartirte que que mucho del tiempo mío fue así, la verdad es que yo creía no poder o de repente era que yo necesitaba alguien que viniera conmigo a entrenar o decía, es que no tengo para pagar mi mensualidad del gimnasio muchos obstáculos que que me limitaban a a realmente poder seguir con mi sueño que es esto, ¿no? el fitness y la verdad es que quiero compartirte esta, esta enseñanza este aprendizaje que, bueno pues, he obtenido en el largo de este tiempo y te puedo decir que no necesitas realmente no necesitas un gimnasio no necesitas probablemente con alguien que ir claro, es motivación creo que es motivación para para todos ir con alguien no ir solo platicar esto pues es increíble, ¿no? pero pero son momentos de estar contigo mismo y realmente decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? y más allá qué hacer con tu vida es qué hacer con tu físico creo que que la flojera la actitud pesimista te cobra la factura del cuerpo el día de mañana, ¿no? y luego te preguntas ¿pero por qué estoy así? ¿por qué estoy gordito? estoy gordita si no haces nada por ti entonces yo te quiero invitar que realmente cambies tu vida, ¿no? cambies tu vida y no te pongas limitaciones por nada por nada, ¿no? puedes hacer ejercicio al aire libre puedes, si eres mujer correr puedes hacer una y mil cosas, ¿no? divertidas de la manera para poderte ejercitar, ¿no? si eres hombre hay barras al aire libre ¿no? hay bancuernas ya y hay gimnasios gratis, ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué creer que no se puede, no? si realmente quieres tener un buen físico tú lo puedes conseguir y como es a base de una constancia de disciplina proponértelo realmente es proponerte a cambiar y dejar probablemente no sé este video lo vas a ver pero así como esto puedes perder horas y horas y horas en el internet información cosas pierdes tu tiempo realmente a veces no sabemos ocupar el internet y simplemente perdemos el tiempo cuando date cuenta puedes estar 40 minutos hasta una hora en Facebook cuando esa hora la puedes invertir en ti en tu salud en tu físico para verte bien así que deseo que que cambies tu vida que realmente llegue esa motivación a ti en algún momento y si ya lo tienes continúa continúa que nada ni nadie te detenga soy Samuel Ida Muñoz y te mando un fuerte abrazo éxito ya